Y al parecer esta semana la Administración Municipal convocaría a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Arauca. Allí se modificará el acuerdo del cobro al impuesto del alumbrado público. Al parecer el alcalde del municipio de Arauca convocará a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de la capital araucana en los próximos días para la modificación del acuerdo del cobro del impuesto al alumbrado público. Información extraoficial porque no he podido acceder al señor alcalde. Tengo la información que la citación a extras es a partir de mañana por seis días. Van a conocer tres proyectos de acuerdo. Uno el que modifica el 018 que es el que más nos interesa, un grupo de unas facultades extras al alcalde para comprar unos terrenos y tercero para hacer una adición presupuestal. Según el vocero del Comité de la Defensa del Cobro al alumbrado público, la comunidad no debe cancelar el recibo del alumbrado hasta que no se modifique el acuerdo. Desde estos micrófonos y gracias a usted Carlitos y a la lupa que nos ha permitido llegar a diferentes sitios del departamento y no solamente el departamento sino fuera de él, invitar a la ciudadanía para que haga uso de la queja contra el impuesto del alumbrado público. Eso produce el siguiente efecto. Si presentamos la queja por el cobro excesivo del alumbrado público, entonces no le pueden cobrar el alumbrado hasta tanto no le resuelvan la queja. Cuando le van a resolver la queja seguramente el Consejo ya ha modificado el acuerdo que va a ser mucho más barato y entonces por un principio universal que es el principio de favorabilidad al usuario habrá que cobrarles sobre los beneficios que tiene este trabajo que venimos haciendo. Y lo segundo es que si no pueden hacer la queja o la recomendación que se le haga a la administración, búsquennos. Ahí tenemos un grupo de profesionales, pero además de nosotros está la Defensoría del Pueblo. El padre Deyson ayer ofreció públicamente el concurso de ocho profesionales de la Defensoría para que a través de allí se hagan las quejas y se hagan las peticiones al municipio para que bajen esos impuestos y también los problemas que tengan que ver con servicios públicos como EMAR, como ENELAR e inclusive hasta el servicio de Satena. El Comité Prodefensa del Cobro del Impuesto de Alumbrado Público viene dialogando con algunos concejales de la capital araucana para la modificación de este acuerdo. Especialmente con tres personas, Óscar Andino, César y Corce. Estas tres personas están dando en la cara al problema y están dispuestos a meterle con toda, como decimos, en el pueblo para que esta situación se modifique y sea menos gravoso el impuesto de alumbrado público para la gente. La comunidad no debe cancelar el impuesto al alumbrado público, sino que presente la reclamación de este cobro. Por eso le decimos a la gente que no paguen, sino que presenten la reclamación. Y entonces volvemos a tener la figura. Yo presento la reclamación, como no me la han resuelto, entonces me la van a resolver cuando ya esté vigente el nuevo acuerdo. Entonces, por aplicación del principio de favorabilidad, tienen que cobrarme el menor valor que establezca el Consejo Municipal sobre el impuesto de alumbrado público. Esa es una recomendación y que le va a defender el bolsillo a los usuarios. Al parecer, la Administración Municipal convocará a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Arauca el próximo 23 de abril del presente año.